Los Valijitas y Los Valijas tuvieron su fiesta del 25 de mayo y allí estuvimos nosotros. Se trabajó mucho con los chicos y las seños en el Jardín Los Valijitas. ¿Cómo fue ese trabajo previo en las salas? Bueno, primeramente se le presentó a los chicos lo que es la historia nacional acerca del 25 de mayo, a partir de cuentos, dramatizaciones, actuaciones, de los que ellos se pudieron apropiar muy bien. ¿Eligieron personajes típicos para el día de hoy? Sí, hoy pudimos ver vendedores ambulantes, el acto tuvo de apertura y de cierre la expresión corporal, baile de expresión corporal, también hubieron damas antiguas, caballeros y aparte los vendedores de los pregones. Y este año disfrutar porque son muchísimos los chicos de Valijitas. Exacto, estamos muy emocionados todos, para nosotros es muy importante porque es el tercer acto del 25 de mayo, en nuestro jardín, con muchos chicos y muchas familias que nos están acompañando. Y este año con la flamante incorporación de los Valijas. Sí, es muy emocionante porque tenemos con nosotros participando en el acto, los primeros egresados también de Valijitas, que están en el Instituto Primario Los Valijas. ¿Presentamos a quien nos acompaña en esta nota? Sí, nos acompaña el profe Sergio Amarilla, profesor de folclore, que él hizo un número del acto con los chicos de primaria. ¿Qué hizo, profe? Cuéntenos. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, lo que fuimos armando fue el malambo del 25, es lo que mostramos ahora, con los chicos de la primaria que, gracias a Dios, se ve que les gusta mucho lo nuestro, lo gauchesco. Estuvieron vestidos también a la usanza gauchesca ya. Y bueno, la verdad que contento porque lo absorbieron muy bien todo esto, y junto con los directivos tanto del jardín como del Instituto Primario, estamos valorando y queriendo inculcar esto a nuestros chicos, que ellos valoren también todas estas tradiciones que tenemos los argentinos. Usted aprende de los niños y los niños aprenden lo que usted le enseña. Exactamente, uno va aprendiendo día a día también de estos pequeños que día a día lo van enseñando a uno a desenvolverse. Una reflexión final te pide Iván. Bueno, que estamos muy felices por cómo está avanzando el jardín, cómo está creciendo. Quiero agradecer especialmente a todo el equipo directivo de APM por su apoyo incondicional de todos los años. Y bueno, en realidad también quiero felicitar mucho a los chicos porque se comprometieron mucho con el acto y la verdad se va a poder ver muy bien cómo ellos lo hicieron con mucha felicidad.